Andale guaches, porque los hombres siempre perdemos Chingado Así se llama la bola negra pues, como no guaches Cada quien agarró su camino Cada quien escogió su estrella Y la suerte de nuestro amor La jugamos en una botella Porque estaban marcadas las cartas De la baraca aquella Yo perdí Porque siempre los hombres pierden La botella no se acabó Me emborraché de verte Yo perdí Porque siempre los hombres pierden Ya la bola estaba tirada La bola negra de mi mala suerte Yo te dije que fueras sincera Tú dijiste que me adorabas Y te puse a tus pies mi pasión Esperando que no me fallaras Pero a la hora de ver las barajas Ya las tenías marcadas Yo perdí Yo perdí Porque siempre los hombres pierden La botella no se acabó Me emborraché de verte Yo perdí Yo perdí Yo perdí Porque siempre los hombres pierden Ya la bola estaba tirada La bola negra de mi mala suerte Los hombres siempre pierden No manches Ya pierden una también ustedes Gracias